Regresa a Exponergía 2022. Perseguimos el sistema de autoconsumo para el ahorro de tu bolsillo y el bien del planeta. Talleres, charlas, exposición de ayudas. Este es parte del vídeo promocional de Exponergía, la feria de energías renovables, eficiencia energética y vehículos eléctricos que regresa en su tercera edición tras el parón pandémico. Al acto asistió el director del Instituto de FP Sonsama, Isaac Molina, y la consejera de Energía del Cabildo Lanzarote, Ariagona González, quien nos adelantó algunos detalles de la feria. Quedará a comienzo mañana viernes a las 11 de la mañana en el Sonsama. Es la tercera edición que se tuvo que ver interrumpida debido a la pandemia, pero que la retomamos como una actividad muy importante para el centro como para nosotros. Para nosotros porque el centro nos da la oportunidad de divulgar todos los avances que se han hecho en energías renovables y que la población los conozca, y también para el centro, como ha expresado su director, porque le da la oportunidad a los alumnos y al profesorado de trabajar en esta línea tan importante y necesaria para la transición ecológica que es las energías renovables.